¡Suscríbete! Te voy a saludar, graba ya, graba. Pues que te des mucho por el culo macho, me cago en Dios. Vaya puta mierda tío, me cago en Dios. ¿Todo ok? Todo ok. ¡Tres! ¡Dos! ¡Que te jodas mamón! ¡Cabrón! ¡Jódete! ¿Todo ok? Todo ok. ¡Tres! ¡Dos! ¡Que te jodas mamón! ¡Cabrón! ¡Jódete! ¡Gabrón! ¡Tres! ¡Dos! ¡Que te jodas mamón! ¡Cabrón! ¡Jódete! ¡Re 對! ¡Cabrón! ¡Feliz hin, Liberio! ¡Pues mierda, ¡que me ha dado tu pillo bien! Robert, ¿me quieres? ¡Hey! ¡Feliz fin a perder el azotón! ¡ jed, por aquí! Segunda Shake... ... Por fin, allá vas.